A más de un año de la declaración firmada ante notarios realizada por el ex seminarista Mauricio Pulgar, acusando a párrocos de la diócesis de San Felipe y a altos integrantes de la Iglesia Católica por abusos sexuales y tortura en los años 90, aún se continúa con la investigación y con las declaraciones de Pulgar en la PDI de los Andes como en la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana, donde debe ratificar la querella criminal. Este jueves, Mauricio Pulgar nuevamente regresó a la ciudad de los Andes donde por cerca de una hora entregó declaración en la policía civil debiendo recordar una vez más lo ocurrido. Claramente afectado por la situación, el ex seminarista que hoy es obispo protestante señaló que pasado tanto tiempo aún la Iglesia Católica no reconoce los hechos. Porque la Iglesia Católica no tiene ninguna consideración, un poquito de caridad, por último reconocer que sí, los delitos existen, que hay testigos, que hay pruebas, y todo haber tenido una actitud un poco más acogedora y no tener que yo estar viniendo a la PDI, al juzgado, esta es la cuarta vez que tenemos que venir a ratificar la querella, porque ellos no tienen ninguna actitud de decir sí, saben que esto es verdad, tratemos de llegar a una solución, algo para castigar a los culpables y no tener que estar yo mendigando justicia. Hasta la policía de investigaciones, Pulgar llegó acompañado de su abogado Carlos Gutiérrez, quien informó que por la antigüedad de la ocurrencia de los hechos, estos delitos deben ser conocidos según el antiguo sistema. Por esta razón, es que el caso debe conocerlo no solo el juzgado del crimen, sino que también un ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. De hecho, nosotros primero nos entrevistamos con la secretaria de la Corte de Apelaciones y ella fue quien nos dijo expresamente que teníamos que iniciarlo en el Tribunal de Garantía y después el Tribunal de Garantía se declaró incompetente, entonces no hay una claridad ni siquiera dentro de los mismos tribunales de justicia de cómo es que tiene que ser llevado el procedimiento. En este caso, ¿cuánto podría demorar para llegar finalmente al proceso o a algún término? Bueno, para llegar a una sentencia definitiva de primera instancia, teniendo en cuenta que estamos dentro de lo que es el antiguo procedimiento, pueden pasar años. Según el ex seminarista, los hechos habrían ocurrido entre los años 1993 y 1995, responsabilizando de estos abusos al sacerdote José Donoso Cheliuc, ya fallecido, a los curas Jaime da Fonseca, José Holguín y Humberto Enríquez, y al obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte. Según Pulgar, una de las situaciones de abuso más grave se registró en la ciudad de los Andes denunciando al párroco Humberto Enríquez cuando, según sus declaraciones, habría sido drogado durante una comida. Esta situación le habría causado somnolencia y cuando despertó, el párroco estaba practicándole sexo oral. El ex seminarista indicó que en esa oportunidad enfrentó al sacerdote grabándolo, cuando este último habría asumido los hechos.